El desconocido, capítulo 5 de Barbara Cartland. Es muy hermosa, comentó Amanda, y muy perversa, añadió Lady Stanton. Me asombra que mi hermano se atreva a desafiarla. A Amanda también le asombraba eso, y reconoció que aquella mujer le infundía miedo. Comprendió con desaliento que crecía el número de personas a las que temía. Lady Isabel, Lord Ravenscar y aún Lady Stanton, aunque ésta parecía suavizarse con ella poco a poco. Esa noche, Amanda permaneció despierta en su cama, pensando en todo lo que había sucedido, tratando de unir las piezas de lo que parecía un rompecabezas, para ver cuál era lo que, a final de cuentas, resultaría. Pero todo le parecía confuso aún. Solo se había sentido muy aliviada cuando el mayordomo les entregara un mensaje diciendo que Lord Ravenscar cenaría en la casa Cartoon. Lady Stanton, al saberlo, había dicho que se sentía muy fatigada y prefería tomar una cena ligera, en su propio dormitorio. Amanda había decidido hacer lo mismo, y ella, al terminar de cenar en la paz de su alcoba, también se sintió cansada. Pero aún acostada no pudo conciliar el sueño, y pasó varias horas meditando en todo lo sucedido, y pensando en Peter. Cuando Lady Stanton y ella empezaron a comprar su trousseau, al día siguiente, Amanda descubrió que solo podía pensar en una cosa. ¿Le gustaría a Peter cuando la viera vestida así? Había vestidos de gaza y de raso de muselina salpicada con flores diminutas, sedas y terciopelos, de todos los colores, cintas, zapatos, guantes, sombreros, chales, abanicos y bolsos de mano. Mucho antes de adquirir siquiera la mitad de las cosas que Lady Stanton consideraba necesarias, la mente de Amanda había perdido la noción de la incalculable lista de accesorios que tenían comprado. Le parecía fantástico poder gastar dinero en esa forma, cuando antes solo podía comprarse un vestido a la vez, y de la tela más barata que fuera posible encontrar. Ordenaron vestido tras vestido, cada uno más costoso que el anterior. Cuando por fin regresaron a la plaza Grossmanor, encontraron que muchas de sus compras ya habían llegado. Lady Stanton entró en su dormitorio y, después de un momento de vacilación, Amanda la siguió. —¿Qué quieres? —preguntó, mientras contemplaba su imagen reflejada en el espejo de su tocador. —Quería darle las gracias —respondió Amanda. —Estoy, de veras, muy agradecida por su generosidad, aunque siento que ha gastado mucho más de lo necesario. —No necesitas agradecerme nada —contestó Lady Stanton. —No quiero que usted me considere desagradecida. —No lo soy. Lo que pasa es que quisiera. —Se detuvo de pronto. —Aunque no te atrevas a decírmelo, sé que quisieras tener la ilusión de usar todas esas cosas, ¿verdad? Amanda desvió la vista. —Por supuesto que me encantaría ponerme tantas cosas bellas —dijo en un tono inexpresivo. —Pero no para deleite de mi hermano —insistió Lady Stanton. —No he dicho tal cosa —exclamó Amanda. —No, yo fui quien lo dije. Supones que no he observado tu rostro. —Cuando estás con él, ¿crees que puedes disimular tus sentimientos hacia él? Amanda, no seas tonta. Huye de aquí antes que sea demasiado tarde. Haz lo que sugirió Lady Isabel y vuelve al campo. Serás más feliz allí. Mucho, mucho más feliz de lo que podrías ser nunca aquí. Lady Stanton hablaba con pasión. Sus ojos miraron a Amanda con simpatía y bondad por primera vez, desde que la conociera. Amanda volvió la cabeza. —No puedo —murmuró. —Y tampoco puedo explicarle por qué. Tengo que seguir adelante con esto. Es demasiado tarde para hacer otra cosa. Lady Stanton se sentó frente al espejo. —Mírame —órdeno. —Mírame en este espejo. —¿Qué ves? Amanda no contestó y ella continuó diciendo. —Te diré lo que ves. Una mujer envejecida de manera prematura. Una mujer a quien le arrebataron su juventud. Su alegría de vivir. Su felicidad. Su amor. Una mujer degradada y miserable. Ojalá hubiera dejado de sentir. Esperaba volverme inmune a todo. Pero no es verdad. Hoy he revivido todas las cosas que creía muertas y olvidadas. Su voz se quebró y las lágrimas contenidas en sus ojos descendieron por sus pálidas mejillas. Amanda, siempre conmovida por el sufrimiento ajeno, corrió a arrodillarse a los pies de Lady Stanton para tomar entre sus manos las de ella. —Debe usted ser muy desdichada —dijo. O, por favor, no la puedo ayudar de alguna forma. Ninguna de las dos podemos ayudarnos, Amanda. Pero mírame y piensa en lo que estás haciendo. Antes que cambies como yo. Una vez fui joven y el mundo me parecía lleno de belleza y excitación. Ahora solo hay oscuridad, soledad y fealdad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Lady Stanton bajó la vista hacia Amanda. Porque obedecí las órdenes de mi hermano. Porque fui obligada a casarme con un hombre al que no amaba. No, eso no es decir la verdad. A un hombre al que odiaba y al que despreciaba. Si solo pudiera relatarte la degradación que fueron para mí esos años a su lado, comprenderías. —Pero, ¿por qué tuvo que casarse con él? —preguntó Amanda. —Porque mi hermano insistió. Y porque alejó de mí para siempre al hombre amado. Al único hombre que amaré siempre. —¿Lo alejó? —¿Y qué ha sido de él? —No lo sé. Antes solía preguntarme con desesperación qué le habría sucedido. Solía pasar las noches en vela, imaginándolo muerto o herido en algún país remoto. Pero, ¿qué sentido tenía? Ya estaba casada, por órdenes de mi hermano, con el conde de Stanton. Un matrimonio brillante, según él, para una chiquilla de diecisiete años. Era un hombre de grandes propiedades y enormes riquezas. Pero tan perverso y hundido en la ignominia, que me asombra que mi capello no se haya emblanquecido por completo. Lanzó un suspiro sollozante. Le rogaba a Dios morir. Continuó. Pero él no escuchó mis plegarias y continué viviendo para convertirme en lo que soy, una mujer marchita y seca. Pero, ¿no debe hablar así? No debe hacerlo, protestó Amanda. Todavía es usted joven. Todavía tiene muchos años por delante. ¿Para qué? Preguntó Lady Stanton. ¿Para vivir con mi suegra, una mujer de más de ochenta años, quisquillosa y desagradable? ¿Crees tú que tengo amigos? Por supuesto que no. La gente decente me rehúye solo porque llevo su nombre. Y sus amigos, a los que siempre agasajó regiamente, no se vuelven siquiera a mirarme. Ahora que él ha muerto. Lo cual, después de todo, me agrada. Se enjugó las lágrimas y añadió con amargura. Una vez anhelé tener hijos. Pero a lo ahora me alegro de que el título y la familia desaparezcan. Tal vez con el tiempo la gente llegue a olvidar la maldad que representaron. Oh, lo siento tanto por usted. Si solo pudiera ayudarla. Ahora, nadie puede hacerlo. Pero no comprendes. No te das cuenta de por qué te estoy confiando esto. Mi esposo y mi hermano eran grandes amigos. Los ojos de las dos mujeres se encontraron y Amanda se puso de pie, un poco temblorosa. Gracias por decírmelo, dijo con aire desolado. Pero no hay nada que yo pueda cambiar. Nada. Sintió que la recorría un repentino escalofrío y sus manos temblaban cuando añadió a toda prisa. ¿Por qué no me dice un poco más del hombre que usted amó? ¿Cómo logró Lord Ravenscar alejarlo de usted? El capitán Graham, Munro, estaba en el regimiento de fusileros. Reales, dijo Lady Standon con voz inexpresiva. Y Hugo tenía influencias. Hizo que el batallón de Graham fuera enviado al extranjero. Hugo hasta impidió que nos despidiéramos. Él lo vio y le dijo que yo me casaría con el conde de Standon. Confiscó todas nuestras cartas, las mías a Graham y las de él a mí. Se cubrió los ojos con las manos. Solo con posterioridad a lo sucedido me enteré de todo por mi doncella. Tú no sabes las agonías por las que pasé, esperando, aguardando una carta que nunca llegó. Cuando supe la verdad, era demasiado tarde. Para entonces estaba casada y no había nada que pudiera hacer. Nunca trató de averiguar dónde estaba él. ¿Cómo hubiera podido lograrlo? Además, me sentía avergonzada de que él pudiera saber la clase de vida que llevaba. ¿Por qué fue tan cruel su hermano? Es que a usted no le importaba. Hugo no ha amado a nadie más que a sí mismo, y nadie más le importa. Su amigo me deseaba. Recuerdo los ojos del Lord Standon ahora. Aquel primer día en que me vio. Fue en el castillo y yo había bajado a saludar a los amigos de Hugo, que acababan de llegar de Londres. Alguien debía haberme advertido. Debía haber huido. Me debía haber encerrado en mi dormitorio, diciendo que estaba enferma. Pero tal vez aún así era demasiado tarde. —¿Y ahora está usted libre? —exclamó Amanda. —Pero tal vez Graham haya muerto. Regresó Lady Standon con una voz transformada. —¿Y crees que permitiría que me viera como estoy? Por primera vez, tal vez se haya casado y tenga familia. No soportaría enterarme de eso. —No, algunas cosas deben quedar enterradas en el pasado. Para siempre. Se levantó del banquillo del tocador al ver que entraba el ama de llaves, anunciando que habían llegado cajas con vestidos para ambas. Lady Standon ordenó que fueran subidos. Y Amanda se dirigió a su habitación, sintiéndose más deprimida que nunca. Ni siquiera la posibilidad de ir esa noche a la casa Carton y conocer al príncipe de Gales la animaba. Y habría cambiado toda la temporada social que la esperaba, por unos minutos en el templo con Peter. No obstante, cuando estuvo vestida para la fiesta un par de horas después, no pudo evitar el sentirse conforme y emocionada con su apariencia. Había seleccionado un hermoso vestido de satén blanco, bordado con ramilletes de no me olvides. Había una guirnalda de no me olvides para su cabello rubio y zapatos de raso blanco, con hebillas de pedrería para sus pies. El vestido ceñía a la perfección su figura y, aunque acentuaba su juventud, le daba un aire de elegancia y distinción inimitables. Se dirigió a la habitación de Lady Stanton para descubrir que una transformación muy parecida se había realizado en ella. Los pesados ropajes negros habían desaparecido y, en su lugar, Lady Stanton llevaba un vestido de un tono muy suave de gris paloma, con cintas de color malva pálido, con una estola forrada del mismo tono para cubrir con elegancia sus hombros y brazos. Pero lo que era sorprendente era que, al descartar el luto, Lady Stanton había descartado también muchos años de edad. Parecía mucho más joven. Por el momento hasta se veía más feliz y un poco más animada. —¡Se ve usted preciosa! —exclamó Amanda. —Es un lindo vestido, en realidad —reconoció Lady Stanton sin mucho entusiasmo—. —Y el tuyo, querida mía, es encantador. Causarás verdadera admiración en la casa Carlton, sin importar los presentes. Ambas mujeres sabían que se estaban refiriendo a Lady Isabel, pero el nombre no fue mencionado y, cuando un lacayo les anunció que Lord Ravenscar las esperaba, cruzaron el pasillo hacia el salón, donde se reunían los invitados que asistirían con ellos, a la casa Carlton. Todas las velas de los candelabros estaban encendidas. La habitación olía a flores de invernadero. Amanda tuvo una repentina visión de damas enjolladas y de hombres con pantalones a la rodilla. De pronto, Lord Ravenscar estuvo a su lado, con sus ojos recorriéndola de arriba a abajo, examinando todo, su nuevo vestido, la blancura de su piel, el arreglo de su cabello, la forma en que sus pestañas oscuras bajaban ante su insistente mirada. Sintió que los labios de él se acercaban candentes a su mano. «Eres deseable a un grado enloquecedor». Le habló en voz baja, casi al oído. Sin darse cuenta de lo que hacía, ella se alejó de él precipitadamente. «Todavía me tienes miedo». Sus palabras eran hirientes. Amanda sabía que se estaba burlando. Por eso no contestó y después de un silencio, Lord Ravenscar agregó. «Antes que te presente a mis amigos, que están, por supuesto». «Ansiosos de conocerte. Tengo noticias para ti». «¿Noticias?» Amanda se puso rígida al hacer la pregunta. Aunque se había retirado de él todo lo posible, Lord Ravenscar retenía su mano, sintiendo como ella temblaba. «Sí, noticias», contestó, con sus ojos observándola como un gato observa a un ratón antes de darle un zarpazo. «Sé que te interesará saber que el fugitivo que escapó de los dragones, de su majestad, ha sido aprehendido». «¿Le dieron alcance?» preguntó Amanda. «Era como si por un momento las luces se apagaran y la oscuridad la invadiera». «Sí, le dieron alcance», afirmó Lord Ravenscar, todavía con los ojos clavados en ella. Pero, por desgracia, no pudieron descubrir mucho sobre él. ¿Sabes cómo se resistió al arresto? Lo mataron». Amanda permaneció sentada, en un estado de aturdimiento total, durante toda la cena. Miró sin ver los grandes adornos de oro macizo que cubrían la mesa, las orquídeas que rodeaban los candelabros cargados de velas. Comió, sin sentir sabores, y bebió los vinos servidos en copas de cristal, con los monogramas grabados. No tuvo ni siquiera idea de quién se sentaba a su derecha o a su izquierda. Debe haber sonreído y fingido que participaba en la conversación, porque los caballeros parecían muy satisfechos con ella. Tenía una idea vaga de lo que habían, de que le habían dirigido diversos cumplidos. Pero todo lo que ella podía ver en realidad era una figura inmóvil en el piso, con un balazo en la espalda y un caballo galopando sin jinete. Peter, Peter, le gritaba en una agonía de desolación y comprendió que ahora su amor, que salía volando de su corazón, no encontraría jamás el nido donde detenerse. Solo una cosa llamó su atención mientras estaba todavía bajo el techo de Lord Ravenscar. En el salón en el que se habían reunido antes de pasar a cenar, había, en un extremo, una gran pajarera, construida entre los grandes ventanales estilo francés y el pequeño jardín, pavimentado y rodeado de estatuas. Estaba llena de todos los tipos imaginables de aves, desde modestos gorriones hasta bellas garzas y pavos reales. El ver la pajarera solo intensificó su dolor al recordar que Peter había dicho que su amor tenía alas. Su amor había quedado, como todas esas pobres criaturas, preso para siempre. —¿En qué está pensando, preciosa? —le preguntó un caballero al pasar junto a ella. —Estaba pensando en la muerte. Contestó ella y se alejó, dejando al hombre mirándola estupefacto. Tuvo la vaga impresión de que los caballeros al despedirse para subir a sus carruajes. Llevaban ya demasiado vino y muchas de las damas hablaban con voces en extremo chillonas. Pero no le importaba nada de lo que había a su alrededor. Solo sabía que su mundo privado era ahora desolado y vacío. Un desierto en el que no crecía flor ninguna, ni ningún pájaro cantaba. Los carruajes se detuvieron frente al gran pórtico de estilo corintio y de columnas jónicas en la casa cartón. Una gran muchedumbre se había reunido afuera para ver llegar a los invitados del príncipe. Atontada y llena de desventura, Amanda se conducía como una autómata. No le importó estar en la casa cartón, ni se preocupó cómo describiría a Harriet el gran vestíbulo y la enorme escalera, o el salón de recepciones decorado con sedas chinas de color amarillo y amueblado al estilo oriental. —Debo pedir al príncipe autorización para presentarte a él —le dijo Lord Ravenscar al oído, pero ni eso logró despertar interés alguno en ella. Pudo ver al príncipe en un extremo del salón y sufrió una momentánea desilusión. Esperaba que fuera apuesto y aguerrido. El príncipe de los cuentos de hadas. Al menos esa impresión le habían dado los rumores que corrían sobre sus múltiples idilios que habían desembocado en la señora Fitzgerald, de quien se decía estaba tan enamorado que hasta le había propuesto matrimonio. Ahora tenía 43 años, pero representaba 53, a pesar de sus mejillas empolvadas y sus rizos juveniles. El exceso de peso lo afectaba visiblemente. Era evidente, por la forma en que se movía, que llevaba puesto un corset, aunque no lograba disimular del todo su voluminoso abdomen. Como en un sueño, vio regresar a Lord Ravenscar a su lado, diciendo que el príncipe los recibiría. En cualquier otra ocasión, Amanda se habría sentido dominada por los nervios y la timidez, pero en esos momentos le resultaba lo mismo hablar con el príncipe de Gales o con un simple barrendero. Lord Ravenscar la condujo frente al príncipe. —Me permite, señor, presentarle a la señorita Amanda Burke, que me ha hecho el honor de prometerme casarse conmigo. Amanda hizo una profunda reverencia. —¡Una niña, pero si es casi una niña, Ravenscar! —oyó exclamar al príncipe. Al mismo tiempo es una verdadera ninfa. No esperaba que tuvieras gustos tan simples. —Su Alteza me ha juzgado mal —contestó Lord Ravenscar, muy risueño. —¿Tú te propones algo? —observó el príncipe con expresión maliciosa. —Te conozco y exijo que confíes en mí. Vamos, no guardes secretos para tu viejo amigo. —El secreto es muy sencillo —contestó Lord Ravenscar. —Me ha atacado un mal del que su Alteza Real ha sufrido con frecuencia. Un flechazo de cupido me ha alcanzado. El príncipe casi se dobló de risa. —Vaya que dices cosas graciosas —exclamó. —Mira que te haya atacado a ti, Ravenscar. —Pero no te culpo. No te culpo en modo alguno. Es encantadora. En verdad, deliciosa. Dio golpecitos a Amanda en el hombro y se volvió a hablar con alguien que estaba tratando de llamar su atención. Amanda vio que Lord Ravenscar se mostraba satisfecho. A su alrededor advertía miradas curiosas. Era inconfundible los celos que revelaba la expresión de algunas de las mujeres o la desconfianza de sus ojos. Había también ciertas expresiones peculiares cuyo significado prefería no averiguar. Entonces, por primera vez, sintió que le invadía la timidez. Bajó la vista ante la multitud de rostros extraños, pero no antes de ver un rostro que le era familiar. Era un hermoso rostro de ojos oscuros que la miraba a través de aquel mar de joyas, plumas y ropas espléndidas. Pensó en ese momento que nunca antes había creído que una mujer fuera capaz de mirar a otra con tal expresión de odio. Había tanta ira, tan cruel deseo de venganza en Lady Isabel, que Amanda se dirigió junto a Lady Stanton como si necesitara protección. Para sorpresa suya, encontró a Lady Stanton rodeada de numerosos viejos amigos de ambos sexos. ¿En dónde has estado? ¿Por qué no te hemos visto? ¿Qué estás haciendo en Londres? El aire de infelicidad, indiferencia de Lady Isabel, parecía haber desaparecido un poco, y había un leve brillo en sus ojos, cuando se dio cuenta de que, después de muchos estos años, no había sido olvidada. Antes que Amanda lograra atraer la atención de Lady Stanton, Lord Ravenscar estaba a su lado de nuevo. Quiero que conozcas a mis amigos, dijo, y la presentó a un considerable número de personas. Además, Amanda sentía que la forma en que lo hacía semejaba a un granjero, mostrando a sus amigos un becerro premiado. Solo una persona le resultó de interés a Amanda. Era un joven delgado, de nariz muy larga, que llevaba puesta una sombría chaqueta gris, sin ninguno de los adornos o condecoraciones de los demás caballeros. ¿Quién es él? Preguntó Amanda a Lord Ravenscar. No alcancé a escuchar su nombre. —Es Sir Arthur Willisley —contestó él—. Es un soldado y es un hombre que no tiene el menor interés para nosotros. A Amanda no le había pasado por alto la expresión de desprecio casi, de disgusto, con que Sir Arthur Willisley había respondido al saludo de Lord Ravenscar. En realidad, no se hubieran hablado de no ser por una dama, que conversaba con él y que, vestida y pintada con exageración, había extendido las manos hacia Lord Ravenscar con una exclamación de placer, también exagerado. Lord Ravenscar se quedó conversando con una persona y, obedeciendo a un impulso repentino, Amanda cruzó la habitación hacia donde Sir Arthur se hallaba. —Señor, necesito su ayuda —dijo Amanda, con visible nerviosismo. —Estoy a sus órdenes, señorita —contestó él con indiferencia. —Que hubiera frenado hasta la persona más audaz. —Soy Amanda Burke —dijo ella, segura de que él no le había prestado atención antes. —Y acabo de ser presentada a usted por Lord Ravenscar.